Siguen sumando capítulos el caso del juez de Arica, Héctor Barraza, luego que la Corte de Apelaciones de Arica abriera una investigación administrativa contra el magistrado que reveló los testigos protegidos en la causa contra el clan gallegos, brazo operativo del tren del agua. A través de un comunicado dicen que se buscará el cómo se ejecutó la resolución dictada por el magistrado, pero en las últimas horas también se abrió un nuevo flanco, esta vez de los jueces que acusaron una intromisión del gobierno. He oficiado a la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de que tome acciones inmediatas y pueda separar del cargo al juez señor Barraza mientras dure la investigación. Jueces de esta característica no le sirven al país, no le sirven a la democracia, no le sirven al proceso de persecución penal. Hoy día espero que la Corte Suprema aplique las mayores de las medidas contra un juez que vulnerando el derecho le entrega a grupos organizados criminalmente detalles de personas valientes que han servido de testigos para poder desbaratar las bandas de narcotráfico y crimen organizado del norte en nuestro país. Es por eso que vamos a presentar un proyecto de ley de protección a fiscales, de protección a testigos, de protección a policías que estén en estos casos complejos, en estos casos peligrosos. Así que hacemos el llamado principalmente al gobierno a ponerle urgencia a esta ley. ¡Policías! Episodios que se siguen en el mundo político y también en lo judicial a la espera de saber qué ocurrirá con el futuro del juez Barraza.